Todos los sábados desde las 10 de la mañana, Estéreo Continental presenta las 20 canciones que hacen vivir a Panamá. Tu hit para el Continental, con los éxitos del momento, información y mucho más. Tu hit para el Continental, una producción de Voices García. Todos los sábados desde las 10 de la mañana, a través de la fuerza en música, Estéreo Continental. Panamá, Radio Histórica.